¡Qué, qué, FINDE! Muy bien, en qué FINDE vamos a abrir aquí a Necho. Una pista de hielo y una carpa de multiactividades. Yo voy a empezar por la pista de hielo. Y vamos. Primero hemos de coger los tickets que valen dos euros y medio para la pista de hielo. Tenemos el ticket para coger los patines, para patinar en la pista de hielo. Un edificio en cuarenta y medio. Ahora me estoy poniendo las cosas. Esto está muy fácil. ¡Ya está! Me he puesto las dos. Lo concedimos. Hay que tener equilibrio porque mira qué fino que es. Lo que más gusta de todo es levantarse. Sí, me he hecho una cosa. Estoy a punto de matarme. Es una pasada patinar. Ahora ya no me caigo. Ahora, chicos, vamos a entrar a la carpa multiactividades donde aquí arriba no estoy segura de que estén todas las actividades. Eso creo porque hay muchísimas, hay muchísimas, aquí arriba ya lo veremos. La entrada vale un euro, lo ponía allí y aquí detrás tenemos lo que sería como el folleto en gigante. Pues vamos a entrar. Vamos a hacer un taller de harina con agua y sal que nos quedaría más o menos aquí. Y haremos una pasta que en dos o menos. Y haremos una pasta que en dos o tres. Estamos removiendo y da un pelín de asquito. Se pega mucho. Se pega muchísimo. Ya tenemos más o menos hecha la pasta y ahora hemos de quitar de la mano todo esto que ya nos ha quedado. Ahora ya nos engancha, se queda un poco de harina en la mano pero no nos engancha. Ahora queda hacer la bola y guardarlo en el vaso. Ya está la masa hecha, ya la hemos puesto en el vaso para llevárnosla y hay muchísimos talleres y muchísimos inflados. Hay fútbol y ajedrez, hay de todo. Es alucinante y también hay rianas. Yo seguro que hago un uno, un uno hago yo. Tengo una puntería de pez. Bueno, salimos ya de la carpa que hemos jugado ya a casi todo. Hoy en que fin de día se acabó la actividad de este fin de semana aquí en Abrera. Nos hemos pasado genial muchas actividades en la carpa, patinando sobre hielo, todo una gran pasada. Porque además al lado de la pista de hielo, unos 20 metros, está el parque donde si tú eres adulto y quieres estar patinando y no perder de vista a tu hijo y que tu hijo no se aburra porque no le gusta patinar. Le puedes decir, mira, habita el parque y no te muevas del parque, que el parque además está súper chulo. Hay rucodrum, hay columpios, hay un tipo de escala que no es bien rucodrum, pero es una pasada el parque. Os animamos a venir todos y darle like, suscribiros, compartir y hasta el próximo. Que, que, fin de, el hielo se cae, se derde. ¡Que, que, fin de!